Con esta música Se alivia un rato el corazón de madrugada Y entonces la canción Sale volando por mi boca desde el alma Se trata de la vida toda Que me cuenta en la distancia Y sin detener los días Esos que tal vez no pasan Esos que pueden durarnos otro día Ya no hay sonrisa Me duele el tiempo Me duele tú y tu mirada Mira que quisiera